... Bueno, ya lo tenemos del otro lado de la línea a nuestro gran compañero marino peronista sublevado en el 72, hablamos de Julio César Urián, dedicado siempre a los temas de vías navegables y nos ha preocupado mucho un pedido de informes que ha hecho el senador Jorge Taiana acerca del decreto de la hidrovía que puso en marcha el Ministerio del Transporte liderado por el amigo de Masa, Mario Meoni. ¿Cómo te va, Urián? ¿Qué decís? Aquí Javier Vicente, Elizabeth Machado y con IPE Ficina en el programa de Luis de Lía. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto hablar con ustedes y muy bien. Bueno, la verdad que nos preocupa la situación de la hidrovía con la importancia geopolítica y económica que tiene para la Argentina una hidrovía colonizada por los negocios de las grandes serialeras y cuando pensábamos que justamente podía empezar a cambiar la política, Mario Meoni se despacha con esto. Y sí, la verdad que nos sorprende a todos porque, digamos, todo lo que es la concesión, el control, el manejo, dragado, toda esta parte de la hidrovía que va desde el punto de confluencia que es a la altura de la isla de Salito de Chaco y Corrientes hasta el río de la Plata, todo eso es jurisdicción nacional, todo ese tramo, esa vía fluvial del Paraná. Entonces, la concesión que existía desde la época de Menem Alfonsín, que lo manejaba una empresa que se llama Hidrovía SA, conformada por una empresa Emepa y otra Vega, esa concesión termina ahora en abril. Entonces había que barajar y dar de nuevo para la administración, el control y la señalización, etcétera, de todo este tramo fluvial. El problema es que estaba la oportunidad, como se había planteado en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que todo lo que sale por el Paraná, al entrar al río de la Plata, salga por el canal de Magdalena, un canal que existe, lo que pasa es que hay que dragarlo. Esto ya estaba definido por el gobierno de Cristina, había que llamar a licitación, pero cuando llegó Macri, echó atrás toda esta licitación. Esto y faculta para que todo el tráfico de entrada y salida por el río de la Plata pase por Montevideo. Para eso hay que dragar más en profundidad lo que es el canal de Punta Indio, que es un canal que desvía todo el trayecto hacia Montevideo. Este es el proyecto de las multinacionales, es que el problema es que ellos manejan el comercio exterior, manejan los puertos, manejan la flota, y en el proyecto de ellos es que todo lo que baje por el Paraná vaya a los puertos uruguayos, que ellos controlan, y que controlan también los ingleses. Entonces, por eso es fundamental esta batalla que se está dando ahora, para lograr la soberanía que todo lo que baje por el Paraná y entre al río de Isaga, al río de la Plata, sea por el canal de Magdalena. Este decreto que sacó el gobierno ahora, el 949, que se contradice con lo que había resuelto el gobierno nacional dos meses atrás, en agosto, por el cual este nuevo periodo, a partir de esta nueva concesión, lo iba a manejar, a administrar una sociedad de Estado, integrada por el gobierno nacional y las provincias que linderan con el río Paraná. Esto fue dejado de lado y la atribución se la dieron al Ministerio de Transporte para que Meoni haga una visitación pública nacional e internacional por el sistema de peaje para que todo vaya por Montevideo. Bueno, esto generó todas estas repercusiones, y por otro lado, se planteó frente también a las presiones que el gobierno nacional va a garantizar hacer el canal de Magdalena con fondos públicos. Bueno, en función de esto es que el senador Tayana, muy bien fundamentado, plantea al Senado de la Nación para que cite al Ministro de Transporte para que explique una serie de cambios que hubo y aclaraciones. Dentro de esto está por qué para esta licitación dejó de lado la sociedad de Estado que se habían formado dos meses antes y ahora se hace sin participación de las provincias. Y por otro lado, plantea que se se forma una comisión bicameral del Senado y Diputados para hacer un seguimiento y control de todo el flujo y del trayecto de esta vía, de esta parte navegable del Paraná, la salida al Río de la Plata y el canal de Magdalena, dejando de lado lo que es el Punta Indio y el puerto de Montevideo. Entonces me parece eso muy correcto, o sea que intervenga la Nación, ahora en este caso el Congreso de la Nación, para hacer el seguimiento qué se haga realmente y la administración de todo este trayecto del Paraná y la salida y entrada de Río de la Plata por el canal de Magdalena. Es de suma importancia estratégica porque si se consolida lo del puerto de Montevideo y el canal de Montevideo, evidentemente para poder entrar y salir todo el comercio exterior argentino hay que pedirle permiso a Montevideo que ellos te dicen cuándo entras, cuándo salís, etc. Entonces hay un problema de soberanía. Necesitamos fundamentalmente el canal de Magdalena para tener una línea de continuidad sobre todo con los puertos patagónicos sin tener que pedir permiso a Montevideo para entrar o salir. Julien, también había, tengo entendido, una propuesta china muy interesante para invertir justamente allí en el canal de Magdalena, no sabemos qué ha pasado con ello, y da la sensación de que acá una vez más se cruzan los intereses de los negocios de Massa y sus amigos con los intereses del colectivo que ha votado al frente de todos. Bueno, por supuesto, hemos escuchado las últimas declaraciones de Massa que no está de acuerdo con la libertad de los presos políticos, que plantea que Venezuela es una dictadura, o sea, hay contradicciones serias, pero bueno, acá fue necesario para ganarle a Macri a organizar ese frente electoral, hay que mantener la unidad, pero por eso es muy importante, me parece que dentro del frente de todos, avanzar en la unidad de los sectores del campo popular, porque evidentemente es necesario que dentro del frente de todos prime esta voluntad de realmente defender los intereses nacionales y populares, como el caso este del canal de Magdalena, la libertad de los presos, etc. Claro, claro, ¿qué sabés de la pregunta China? Lo de China no sé, pero lo que sí sé es que está en el presupuesto para ahora, para el 2021, el empezar a llevar adelante lo del canal de Magdalena, que los estudios del canal de Magdalena, todo esto, ya está realizado, porque se hizo en los dos últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y el canal está, lo que hay que hacer es dragarlo, pero el problema es que este decreto 949 que autoriza, en vez de usar el canal de Magdalena, el canal de Punta Indio para derivar todo Uruguay, y se deje de lado y no se haga el canal de Magdalena. Por eso me parece hoy que la consigna es hacer ya, empezar ya con el canal de Magdalena. Julio, esta pérdida, Felipe Fecino, te habla, esta pérdida consciente, ¿no?, de soberanía, que hace el presidente al firmar, y no fue advertida por nadie, porque la verdad que sorprende, ¿no?, que estemos atados al puerto uruguayo, que está encima, como decías vos, ¿no?, controlado por los británicos, que se haya firmado esto, que no tiene ni pie ni cabeza. No, yo creo que acá el problema que esto también creo, también se comenta, que son presiones, exigencias del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que, bueno, este es un país dependiente estructuralmente y hay que avanzar en recuperar espacios de soberanía, pero tenés que confrontar. Acá, estos intereses de la dependencia están dispuestos a confrontar, lo hemos visto con Vicentí, lo hemos visto con el maíz, y lo seguimos viendo. Bueno, en algún momento tenemos que ver una estrategia y romper estas estructuras, porque son estructuras que hacen a realmente recuperar soberanía. Pero, bueno, yo creo, nosotros estamos y venimos peleando desde hace, estos dos últimos años por avanzar con el canal de Magdalena, que es estratégico, si no perdemos el control, ya perdimos parte del Atlántico Sur con los británicos y su base militar en Malvinas. ahora nos limitan la entrada y salida al Atlántico por el río de la Plata pidiéndole permiso a Montevideo. Donde Montevideo, sabemos, es la base logística en parte de Malvinas y de toda la pesca que se hace depredatoria en la milla 201. Entonces, estamos perdiendo ya prácticamente todo el control. Entrada y salida de la cuenca del Plata y el Atlántico Sur. ¿Qué nos queda? Y además hay que avanzar, hay que avanzar con el polo logístico en Tierra del Fuego, etcétera. Los ingleses van avanzando, ya tienen los puertos, los han ampliado en la Malvinas para la explotación no solo pesquera sino petrolera, los tipos vienen avanzando en forma permanente y nosotros estamos con esto y no logramos avanzar. Pero bueno, yo creo que por eso el campo popular me parece muy importante la toma de conciencia y movilizarnos en función clave de que se avance con el canal de Magdalena. Hay que empezarlo ya. Haciendo el canal de Magdalena nosotros condicionamos ya a Montevideo para que salga todo por Montevideo porque es mucho más económico, mucho más práctico. Así que hay que avanzar. El problema es que no te lo duerman. Bueno, hay que avanzar con el canal de Magdalena y de última ese modificio que se cambie el decreto 949 porque evidentemente hay una contradicción. Si es una sociedad de Estado formado por las naciones y las provincias y se deja de lado. Lo mismo que Vicentín. Bueno, yo creo que acá el campo popular tiene que presionar y plantear esta defensa a los intereses nacionales. que no te lo duerman. No te lo duerman. No te lo duerman. No te lo duerman. No te lo duermen. No te lo duerman. Gracias.